Música Amigos de Sin Formato me encuentro con Kim Chung-Wan Él acabó hace rato de contarnos una maravillosa conferencia y nos va a hablar un poco de su experiencia acerca del aprendizaje, de la metodología que usa y pues del por qué nosotros a veces, muchas veces no captamos todo el mensaje que él quiere dar Kim, bienvenido a los micrófonos de Sin Formato Gracias, para enseñanza de la Biblia, nos toca conocer bien la necesidad de nuestros participantes, nuestros estudiantes realmente cuáles son las necesidades de las personas nuestros creyentes quieren aprender la Biblia de una manera dinámica, también de una manera muy didáctica pero muchos seminarios, muchos institutos saben enseñar pero ellos también, solo quieren, tratan de transmitir informaciones pero la enseñanza no es transmitir información enseñanza es causar aprendizaje por eso nos toca desarrollar, nos toca investigar más, como nosotros enseñamos de una manera didáctica no por mi interés, sino por la necesidad de nuestro participante siendo estudiante, los maestros deben desarrollar, debe su ministerio, su enseñanza Kim, muchas gracias, danos un saludo a todas las personas ¿Cuáles son los que tú crees? ¿Cuáles son los que tú crees? Mi nombre es Son Wang Kim, yo soy misionero, yo soy pastor, yo vengo de Corea y yo quiero felicitar a nuestros hermanos colombianos, porque Dios ama mucho a los colombianos por eso para mí es un gran privilegio estar en Colombia Sí, muchas gracias por nuestra televisión Sin Formato Sí, yo quiero que esta emisora sea una gran bendición no solo para Valle, sino para Colombia y también por todas las naciones Gracias Muchas gracias Kim Gracias Gracias Gracias